Hola gente, hay un video que me recomendaron y la verdad que tengo muchas ganas de hacer una reseña a esto decir lo que pienso por las implicaciones que la gente suele darle a este video que básicamente la técnica es lo único que importa, que la fuerza no o que la técnica es un 90% de todo lo que uno hace y que la fuerza es solo un 10% independientemente del contexto, independientemente de lo que se está haciendo lo cual no estoy para nada de acuerdo y bueno, vamos a ver el video de que se trata y les voy a dar mi análisis el video se lo ve al Strongman Haftor Bjonsson a quien mencioné más de una vez en este canal uno de los hombres más fuertes del planeta contra el campeón mundial de pulseadas o vencidas o pulsos como sea que le digan, Devon Larat así que, bueno, miremos el video bueno, primero que nada, eso que dicen de que esto demuestra que la fuerza no sirve y que gana la técnica a ver, hay una cosa muy importante que aclarar Haftor mide 2 metros 10 según lo que ellos dicen yo tenía entendido que mide 2 metros 6, pero da igual y su rival mide 1 metro 98 ¿de acuerdo? así que, en altura son muy similares o sea, hay solo 12 centímetros de diferencia, no es tanto y en peso hay mucha diferencia, son 190 kilos de peso aunque, de nuevo, yo tengo entendido que fue un hombre muy fuerte que tiene muy buena técnica ganándole a un hombre más fuerte pero que no tiene nada de técnica eso sería lo primero que voy a decir o sea, de entrada lo primero que voy a decir es eso no fue alguien débil contra alguien fuerte eran dos tipos fuertes uno más fuerte que el otro pero no tenía técnica también, vale la pena aclarar Devon está especializado en los pulsos toda su fuerza todo su entrenamiento va a eso la fuerza de Haftor como Strongman es básicamente todo su cuerpo son varias actividades que tiene que hacer mientras que Devon se especializa solamente en los pulsos nada más es lo único que hace así que tiene mucho sentido que alguien que se especializa solo en una cosa tenga ventaja contra alguien que tiene un entrenamiento mucho más amplio sin embargo habiendo dicho esto hay otra cosa y esto es lo que yo considero que es más importante que ustedes habrán notado porque no es nada sutil Devon no solo que dobla la muñeca cuando está cuando está haciendo la pulseada lo cual hasta donde yo tengo entendido es algo que no se debe hacer Devon está doblando la muñeca y Haftor la tiene doblada en la otra dirección donde es mucho más difícil hacer fuerza en serio alguno de ustedes intente hacer fuerza con la muñeca como la tiene Haftor es es imposible no van a poder hacer mucha fuerza desde esa posición y si lo hacen puede que se lastimen así que no se los recomiendo y aparte de eso Devon ni siquiera es que lo está superando en fuerza porque a ver como ya dije Devon dobló su muñeca impidiendo que Haftor pueda usar la fuerza que tiene sino que además Haftor solamente está usando su brazo mientras que Devon se tiró al suelo a ver esto es obvio que si Haftor le doblan la muñeca en una posición completamente incómoda y encima un tipo que pesa más de 100 kilos se tira al suelo no lo va a poder sostener de hecho me parece impresionante que Haftor de por sí haya aguantado tanto como aguantó yo les voy a decir algo que no me cabe la menor duda si Haftor llega a doblarle la muñeca a Devon y entonces él se tira al suelo yo creo que le rompe el brazo porque 190 kilos con tu muñeca quebrada que se te tira al suelo Devon hubiese terminado en el hospital el hecho de que Haftor haya aguantado tanto y que la y que haya sido todo tan despacio ya de por sí demuestra la increíble fortaleza tanto física como mental que tiene Haftor al haber aguantado algo así pero como dije esto en sí de hecho me gustaría decir no lo voy a decir porque no sé cuáles son las reglas pero desde mi punto de vista esto es prácticamente como hacer trampa o sea si yo estoy echando un pulso con alguien y de repente el tipo se tira al suelo le voy a decir no, para eso no vale tal vez en las reglas de deporte sí es válido puede ser honestamente no lo sé pero viéndolo así viendo como Devon le quiebra la muñeca a Haftor para que Haftor no pueda hacer fuerza y que encima se tira al piso con todo su cuerpo sí, a ver no me sorprende que gane pero esto no es que Devon con su brazo venció a Haftor esto es simplemente le quebró la muñeca lo puso en una posición incómoda donde no puede dejarse fuerza y entonces se tiró al suelo como dije antes la situación al revés en la que Haftor le quiebra la muñeca a Devon para que no pueda hacer fuerza y entonces tira sus 190 kilos al suelo y le rompe el brazo no me cabe la menor duda esto ¿qué quieren que les diga? fue un tipo fuerte que tiene mucha técnica contra alguien mucho más fuerte pero que no tiene tanta técnica pero mucho más importante que la técnica en este caso yo diría que simplemente fue mañoso Devon eso es lo que pasó fue mania no se aseguró de hacer que todo esté a su favor le quebró la muñeca a Haftor o sea se la dobló para un lado cuando me refiero a quebrar no me refiero a rompersela me refiero a que hizo que la doble en una posición que era completamente incómoda de la cual no se podía hacer ningún tipo de esfuerzo y entonces se lanzó al suelo sí a ver honestamente yo creo que en esa posición cualquier hombre que pese 100 kilos o más le va a ganar a Haftor independientemente de si es fuerte o si tiene técnica o no lográs hacer que doble su muñeca en esa posición y te tirás al suelo con todo tu peso de 100 kilos o más y sí probablemente Haftor no te pueda sostener a mí esto en lo personal no no me impresiona no estoy buscando faltarle respeto a Devon muchísimo menos a Haftor quien de hecho como dije fue para mí yo lo considero increíble lo que hizo yo creo que muchas personas se podrían haber lastimado con lo que hizo Devon pero no realmente esto no demuestra que fue técnica superando técnica con alguien débil superando a alguien fuerte y sin técnica esto como dije antes y perdón que me repita esto fue fuerza y mucha técnica contra alguien que es más fuerte que no tenía técnica y vale la pena aclarar que el que tenía técnica usó en sí no me gusta mucho decirle técnica me gusta decirle mania o sea desde mi punto de vista esto es trampa digamos para dar un ejemplo si yo voy a jugar al ajedrez con un campeón mundial de ajedrez y entonces le doy un suki de karate en la cara y entonces el tipo queda inconsciente y así gano el partido yo consideraría que en realidad no gané el juego que en realidad fue trampa que quedé descalificado pero bueno esa es mi forma de verlo no sé cuáles serán las reglas en los campeonatos pero en fin bueno gente este fue mi punto de vista quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan y como siempre déjenme en los comentarios de qué temas quieren que hable porque me entero de temas que son muy muy interesantes gracias a los comentarios que dejan ustedes en vídeos como este ah y a propósito antes de antes de despedirme quiero quiero hacer una pregunta que muchos de ustedes ya sé lo que van a decir pero si bien Devon obviamente es un hombre fuerte pero claramente no es un strongman hay alguien que honestamente viendo este vídeo la verdad puede creer que Devon podría competir con Haftor en el levantamiento de cualquier cosa literalmente cualquier cosa cualquier tipo de levantamiento lo que más le guste y que no habría una diferencia enorme en el desempeño entre Haftor y Devon en el cual Haftor le sacaría muchísima ventaja y a propósito esto que de hecho imagino que es el motivo por el cual me mandaron el vídeo esto no implica de ninguna forma que Devon le podría ganar en una pelea o sea hay alguien que cree que en algún contexto en el cual están intercambiando golpes o agarrándose o incluso luchando en el suelo que esto demostraría que Devon tiene algún tipo de ventaja contra Haftor yo realmente no lo creo estaría realmente sorprendido si fuese el contrario pero como dije me interesa saber qué es lo que piensan ustedes así que ahora sí sin más preámbulo adiós si te gustó este vídeo por favor no olvides darle dedito arriba suscríbete para ver más vídeos como este en el futuro y muchísimas gracias a mis patrocinadores cualquiera que disfrute mis vídeos y tenga la capacidad de ayudarme se lo voy a agradecer muchísimo si me apoya por Patreon hasta el próximo vídeo ¡Gracias!